¿Cómo duele el frío? ¿Qué dice? David y Javier Guevara Mis amigos Quisiera hacer esa fe Que te bendice la vida ¿Cómo dice? Quisiera Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme el culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Y el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío O al dolor si ya tú no me quieres O al amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a enseñar ¿Cómo dice? Dice Quisiera que me amaras locamente Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has regado Y mi compadre Andrés Delgado Quisiera que me amaras locamente Y me amaras locamente Quisiera que me amaras locamente Quisiera que me amaras locamente Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que te sientan la culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez a ti te habría pasado Y quisiste desquitar conmigo El dolor que hasta ayer te causó Toda la gente cantando Y te diría Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has regado Estar yo en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como que me fío Y el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Y el sentimiento de esta triste letra ¡Adiós! Compadre Andrésito Rojas y Camila Sanín ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde están las mujeres? ¡Gracias!